¡Vamos arriba! En un pueblo de bombón, el sheriff de chocolate Cargaba su pistolón, con balas de cacahuate La cárcel donde encerraba, a los dulces pandilleros Era de ricas galletas, con rejas de caramelo En una fiesta de chicles, el sheriff provocado Por un paleto grandote, que a todos había insultado Y el sheriff chocolate, no aguantó tantos insultos Y le dio cacahuate a sus, que de berri lo daba gusto Y el sheriff chocolate, recibió muchos aplausos De los chicles invitados, que olvidaron pronto el susto En un pueblo de bombón, este proyecto se dio En un pueblo de bombón, el sheriff de chocolate Cargaba su pistolón, con balas de cacahuate La cárcel donde se cerraba, a los dulces pandilleros Era de ricas galletas, con rejas de caramelo En una fiesta de chicles, el sheriff provocado Por un paleto grandote, que a todos había insultado Y el sheriff chocolate, no aguantó tantos insultos Y le dio cacahuate a sus, que de berri lo daba gusto Y el sheriff chocolate, recibió muchos aplausos De los chicles invitados, que olvidaron pronto el susto En un pueblo de bombón, esta historia sucedió En un pueblo de bombón, y por eso la canto yo En un pueblo de bombón, el sheriff de chocolate Cargaba su pistolón, con balas de cacahuate La cárcel donde se cerraba, a los dulces pandilleros Era de ricas galletas, con rejas de caramelo En una fiesta de chicles, el sheriff fue provocado Por un paleto grandote, que a todos había insultado Cuatro soldados de hoja de lata, de los más guapos del pelotón Querían a una muñeca flaca, reina de todo el aparador Una etiqueta de separada, a los galantes de enfurección Y en el intento para salvarlas, no se imaginan lo que pasó Cuando sacaron las bayonetas y se peleaban por la muñeca De pronto todo llegó a subir Cuando la bronca se puso fea, ella intervino y en la pelea ¡Ay! Le sacaron el acerril Como castigo por peleoneros, vino la luna y se lo llevó Y hoy la muñeca vive en el cielo, con cuatro guapos guardias de honor Y esta es la historia de todo el rollo, de dónde, cuándo y cómo pasó Una pelota que lo vio todo, una pelota me lo contó Cuando sacaron las bayonetas y se peleaban por la muñeca De pronto todo llegó a subir Cuando la bronca se puso fea, ella intervino y en la pelea ¡Ay! Le sacaron el acerril Como castigo por peleoneros, vino la luna y se lo llevó Y hoy la muñeca vive en el cielo, con cuatro guapos guardias de honor Y esta es la historia de todo el rollo, de dónde, cuándo y cómo pasó Una pelota que lo vio todo, una pelota me lo contó Y lo prometido es deuda, para toda la raza ¡Yahú! Caché mi patro bronco en un viejo carretón Y cargué con mi tambora, lo único que tengo yo Invité a mi amigo Lupe, con su bajo y con su voz Y salimos por la noche, entonando esta canción Corre que corre mi caballito, trota que trota sin descansar Corre corriendo la veredita, que alguna parte nos va a llevar Corre que corre mi caballito, trota que trota sin descansar Va mi potrillo jalando alegre, que alguna parte nos va a llevar Ya que andábamos de troce, en el viejo carretón Encontramos a Javier, con guitarra y bigotón Le dijimos que se uniera, con el bajo y mi tambor Y seguimos el camino, entonando esta canción Corre que corre mi caballito, trota que trota sin descansar Voy recorriendo la veredita, que alguna parte nos va a llevar Corre que corre mi caballito, trota que trota sin descansar Va mi potrillo jalando alegre, que alguna parte nos va a llevar De su vida y por el monte, escuchaba un acordeón Y Ramiro que tocaba, al mirarlo se acercó Le pedimos que trepara, en el viejo carretón Y los cuatro vamos juntos, entonando esta canción Corre que corre mi caballito, trota que trota sin descansar Por así rezar, a pura línea Esta es la dieta de choche, te la tienes que aprender Si quieres ser grande y fuerte, es preciso comer bien Por eso hay que fijarse, todo lo que tiene che Aquí tienes una lista, y lo que puedes comer Para que no se te olvide, cantar siempre esta canción Che con che de chocolate, y también de chicharrón Che con che de chocolate, y también de chicharrón Che, cho, che, cho, che, siempre comen con la che Unas chuletas y un champurrado Y de rellenos, chiles toreados Che, cho, che, cho, che, siempre comen con la che Chorizo asado, con chilaquiles Y charrocitos, y enchiladitos también Y que tal un chivito con una che de tu madre Esta es la dieta de choche, te la tienes que aprender Si quieres ser grande y fuerte, es preciso comer bien Por eso hay que fijarse, todo lo que tiene che Aquí tienes una lista, y lo que puedes comer Para que no se te olvide, cantar siempre esta canción Che con che de chocolate, y también de chicharrón Che con che de chocolate, y también de chicharrón Che, cho, che, cho, che, siempre comen con la che Unas chuletas y un champurrado Y de rellenos, y de toreados Che, cho, che, cho, che, siempre comen con la che Chorizo asado, con chilaquiles Y charrocitos, y enchiladitos también Che, cho, che, cho, che, siempre comen con la che Unas chuletas y un champurrado Y de rellenos, y de toreados Chorizo asado, con chilaquiles Y charrocitos, y enchiladitos también Miren, miren Es un pájaro Es un avión ¡No! ¡Es Chochemán! ¡A todas las rafías que guía! Ya llegó Chochemán Hay un nuevo superhéroe Mexicano y muy audaz Llena de amor Quiere el alma Y se llama Chochemán Tiene una bonita panza Donde sus poderes guarda Y tiene un corazonzote Que de grande se le salta Chochemán Chochemán No le llegan ni a la panza Ni Batman, ni Superman Llegan de araña Y salga a los panza Subí Chochemán 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 Yo Chochemán Manda un mensaje A esos gringos tan ingratos Ese muro que construyen Para taparnos el paso Más malo y que ya lo paren No le va a durar ni un rato Chochemán Piensa a tumbarte Solamente de un panzazo Chochemán 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 También vuela como toros Pero a veces se nos cae El combate, la tristeza Un niño nos va a bailar Chochemán 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 Agua Chochemán 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 Adiós.